Un año ya de pandemia y la cosa no se aplaca, estoy del coronavirus hasta las mismas maracas. Después de un año de COVID hemos sacado nuestras conclusiones, por ejemplo que tenemos unos sanitarios que valen millones. Están en primera línea, luchando como leones, pero el gobierno los tiene hasta los mismos. Un año ya de pandemia y la cosa no se aplaca, estoy del coronavirus hasta las mismas maracas. El COVID deja secuelas, secuelas para toda la vía, sin que se lo pregunte, vamos en la hostelería. Un año ya de pandemia y la cosa no se aplaca, estoy del coronavirus hasta las mismas maracas. Y si hablamos de secuelas, la peor secuela, no te quepas duras, es ver como un concejal. Con la cara secuela para vacunas, secuelas los militares, secuelas hasta los curas. Y ahora tienen anticuerpos, pero vergüenza ninguna, pero vergüenza ninguna. Un ministro que se va en plena tercera ola, porque aquí la prioridad es ganar en Barcelona. Pablo Iglesias indignado porque falta democracia y más igualdad social. Lo ha dicho desde el jacuzzi de un chaleco al apagar. Y mientras tanto va a cenar, acojonando al PP sin demora, porque tiene de Rajoy foto sobrecogedora, foto sobrecogedora. Ya ven que el coronavirus no sobra nuestra tragedia, los políticos que engañan, aquí en España es otra epidemia. Oye hermano, pues ha dicho Fernando Simón que si hubiera una cuarta ola sería muy flojita. Que sería muy flojita. Pues prepara los manguitos, que a Fernando lo conozco. Si ha dicho una ola floja, viene un tsunami o algo más color. Coronavirus, 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 va. Dos vacunitas te inviertan dosis de felicidad. Coronavirus, 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 va. Dos vacunitas te inviertan dosis de felicidad. Un año ya de pandemia y la cosa no se aplata. Estoy del coronavirus, hasta las mismas maracas. Un año ya de pandemia y la cosa no se aplata. Estoy del coronavirus, hasta las mismas maracas.